Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os traigo el sexto episodio de la serie Derbys a través de camisetas. Ya sabéis que es una serie en la que cogemos camisetas de distintos equipos que estén enfrentados, analizamos un poquito cómo fue la camiseta y también damos algunos datos. Ponme en comentarios qué más Derbys quieres ver en esta sección y así más, empezamos. La verdad es que me voy quedando también sin camisetas, entonces a veces por ejemplo me pedís que enfrente a América con Chivas, no tengo camiseta de América, entonces tengo que tirar un poco de lo que tengo y los recursos que tengo y las camisetas, en este caso, en este episodio vamos a enfrentar a la Fiorentina, que la tengo por aquí, una camiseta que me pillé hace poco, y al Siena, un equipo que actualmente está jugando en la serie D, que ya ni siquiera es el Robur Siena, que cuando se enfrentaron estos dos equipos tampoco era Robur Siena y que tiene mucha historia, así que hoy vamos a analizarla. Y primero pasamos con los datos, la verdad es que estos equipos se han enfrentado muy muy poquito, tan solo 21 veces este derbi toscano, la Toscana es una región de Italia donde se encuentra tanto Florencia como Siena. El equipo de la Fiorentina de Florencia y el Siena, pues evidentemente, de la ciudad de Siena. La verdad es que, como digo, se han enfrentado muchas veces, la primera vez fue en 1945 y la verdad es que hay un desbalance total a favor de la Viola, tres victorias únicamente del Siena por 13 del equipo que viste de morado, una auténtica locura. Y en cuanto a victorias, ya lo estáis viendo en la infografía, las tres veces que ha ganado el Siena la Fiore ha sido 1-0, así que la máxima goleada del conjunto de Siena ha sido ese, y por parte de la Fiorentina le llegó a andarse a un 5-0, la verdad es que bastante contundente, y viendo la gran supremacía que hay, la verdad es que el Siena está pocas veces en Serie A y cuando se han enfrentado ha pasado esto, que la Fiore ha arrasado y también lo hemos visto en Copa Italia y también en otros amistosos, el caso es que la Fiore, gran vencedora de este derbi toscano. Y ahora lo que más nos gusta de esa sección es analizar las camisetas. Vamos a empezar con esta camiseta del Robur Siena que es de la temporada 18-19. Realmente os he dicho que hago trampa porque no se han llegado a enfrentar ni Fiore ni Siena con estas camisetas. De hecho cuando jugaron, la última vez que jugaron, que ahora lo vamos a ver, el Siena no se llamaba Robur Siena como en esta camiseta, sino que se llamaba AC Siena y era el club de toda la vida. Después se tuvo que refundar en 2014, pasó a llamarse Robur Siena, que es el escudo que veis en esta camiseta y el equipo, y ahora estaba en Serie C, pues se ha tenido que volver a refundar partiendo desde Serie D como ACN Siena 1904. La verdad es que es una auténtica locura. Ojalá algún día el Siena vuelva a la Serie A y compita contra la Fiorentina me haría muy feliz. Me gusta mucho el equipo de Siena, ya lo explicaré en otro vídeo. El cosa es que la camiseta viste un template que ha hecho Homa para otros equipos. Creo que el español llegó a vestirlo. Y la verdad es que yo quería tener sido una camiseta del Siena, vi esta en oferta, me la pillé. No me gusta mucho este tema de los garabatos, sí que me gusta mucho el color negro y blanco. Creo que queda muy bien, también en las mangas lo vemos. El cuello está bien aprovechado con el negro, con el blanco, mola un montón. Y las pettinas aquí tienen este final así como en blanco. No es mi camiseta favorita, pero bueno, no queda mal. Y por tener una camiseta del Siena, pues está guay. Siena presión número, evidentemente. Y por detrás aquí la insignia de Robur Siena. Una camiseta ya, como digo, exclusiva porque este equipo ya no existe. Pero bueno, pues tenía que traerlo al canal. Y bueno, aunque con esta camiseta no se ha llegado a jugar, la última vez que el Siena jugó en casa contra la Fiore fue en el año 2013, mayo de 2013. Y venció la Fiore por 0-1. 0-1 fue el resultado final. Además, estos equipos comparten el nombre del estadio, que es el estadio Arquemio Franqui, si no me equivoco. Cada uno tiene el suyo, pero el nombre sí que lo comparten. Y eso, ganó la Fiore 0-1 en 2013. Ha llovido bastante con un gol de Gonzalo Rodríguez. Y nada, el Siena pues ojalá dentro de poco vuelva a la Serie A y podamos verle, porque yo tengo muchas ganas de ser Bittos Cano. Y en el otro lado tenemos esta camiseta de la Fiore. Tenéis por aquí la review, una camiseta que mandó Cacagoli, que está muy muy bien. Característico tono de la biela, que es genial. Escuito que mola un montón. Capa, ya sabéis que la Fiore ha cambiado a capa. Y luego, bueno, pues típico cuello de la marca italiana. A mí ya me cansa. El mediacón en blanco queda muy bien. Las piscinas también muy grandes, pronunciadas, tan chulas. La verdad es que si te gusta el color, pues te gusta la camiseta. Tampoco tiene mucho más. Y por la parte de atrás, Castro Billy con el 10, porque era uno de mis jugadores que a veces me gustaba. Como digo, con esta camiseta, que es de este año, pues evidentemente no se ha jugado ningún partido entre Fiore y Siena. Creo que todavía se podrían enfrentar en Copa Italia, pero es muy difícil. Aunque precisamente el último enfrentamiento que ha habido entre ellos en el campo de la Fiore fue Copa Italia. Fue en enero de 2014 cuando la Fiore se impuso por 2-1 al Siena, eliminándolo, por lo tanto, de la Copa Italia. Y nada, pues esta es la historia de Stair Vitos Cano. La verdad es que a mí estas pequeñas historias me encantan. Es verdad que me gustaría tener camisetas de la Fiore y del Siena en un año en que se enfrentaron. Pero bueno, no podemos hacer esta sección porque tampoco tengo tantas camisetas de esta forma. Pero decimos vosotros en comentarios y a través de los me gustas, si queréis que siga trayendo equipos un poquito más desconocidos como el Siena, o si preferís que haga como siempre y que traiga camisetas que sí o sí se hayan enfrentado. Como por ejemplo esta camiseta de la Juve y esta camiseta del Napoli, que sí que se han enfrentado la clásica rivalidad entre el norte de Italia, el Piamonte y el sur, Napoli y la región de campaña. La verdad es que hay muchas diferencias entre el norte, entre el sur, por eso todos los partidos entre Juve y Napoli, yo no sé si lo consideráis un derbi, yo desde luego que sí, tienen mucho voltaje, sobre todo los que se juegan en Napoli. Y bueno, pues vamos a analizar como siempre los datitos antes de pasar a analizar las camisetas. Y en este caso Juventus y Napoli sí que se han enfrentado un montón de veces. En total 180 desde 1926, la balanza evidentemente va hacia la Vecchia Señora, el equipo del norte que suele tener más recursos. 39 victorias se ha conseguido únicamente en Napoli por las 84 que ha conseguido la Vecchia Señora. La verdad es que un dominio aplastante del conjunto bianconero es normal. Y es normal también que la máxima goleada la produjera la Juve, aunque tampoco es normal que le metiese 8-0. Esto fue en los primeros partidos, no fue exactamente en el primer partido en el que Juve y Napoli se enfrentaron, pero sí que en los primeros partidos. Aunque también hay que decir que no hace tantísimos años en Napoli le endosó un 5-0 a la Juve. Así que bueno, por lo menos los napolitanos pueden sacar pecho. Desde luego me hubiese encantado ver un partido Napoli-Juve que enfrentasen por ejemplo a Platini y a Maradona, porque desde luego son dos genios, a mí me flipaban. Y por eso, bueno, una pena no haberlo vivido, una pena no haber tenido las camisetas, pero sí que tenemos estas que os acabo de enseñar y que ya mismo vamos a analizar. Comenzamos nuevamente por la Juventus de Turín. Vamos a hablar de camisetas de la temporada 19-20. Esta camiseta ya la analicé en este vídeo que os dejo por aquí. Vemos una camiseta mitad en blanco, mitad en negro. La mítica Zebra, solo que es una Zebra que trae una franja rosida en el medio. Mucha gente no le gustó. Lo que a mí sí que me gustó, aparte que a mí la franja creo que le hace bien, es el Jeep. Creo que queda muy bien sin la caja, queda guay. Y luego en la parte blanca vemos la manga en negro, el escudo de Adidas en negro. Y en la parte negra, la principal, el escudito en blanco y la manga en blanco. Queda muy bien. Además también se alternan las rayas. El escudo sí que por ejemplo lo vemos en negro. Las petinas sí que no van alternadas de color. Y por la parte de atrás no encontramos absolutamente nada. Esta camiseta me la compré porque salió muy muy barata de precio. Y bueno, pues para que saliese más barata, mejor sin nombre y sin número. Aunque aquí a Ronaldo no le hubiese venido nada mal. Entera la camiseta por la parte de atrás en negro. A excepción de este pequeño corte por aquí arriba. Y también por aquí abajo que a mí, esto no me gusta. Hubiese preferido enterar en negro. Pero bueno, la verdad es que mola. Y con esta camiseta la Juventus venció por 4 goles a 3 al Napoli. En la serie del año pasado. Os voy a leer los goleadores porque sinceramente 4-3 es mucho. El último partido fue eso. El 31 de agosto de 2019 marcó la Juventus los 3 primeros goles. 3-0 se puso. Danilo y Guayni Ronaldo hicieron ese 3-0. Luego Napoli consiguió recortar distancias con goles de Manolas, Lozano y Di Lorenzo. Y en el 92 Coulibaly se metió gol en propia para dar la victoria a la bequia señora por 3-2. Pero se vengaría el Napoli. Y es que con esta camiseta, bueno, voy a hacer también un poquito de trampa. No exactamente esta camiseta porque esta camiseta es versión Europa League. Ahora lo hablaremos. El caso es que con una camiseta muy similar a esta, el Napoli venció en casa, en el Estadio San Paolo. Ahora llamado Diego Maradona por el fallecimiento de la gran estrella del Napoli. Venció por 2-1 con goles de Zielinski e Insigne la temporada pasada. Y Ronaldo por descontó en el último minuto para el 2-1 final. Ahora sí nos centramos a analizar esta camiseta que ya analicé en este vídeo. Así que vamos a ir rápido. De nuevo de capa, al igual que la de la Fiore. Con este cuello característico que lo siguen repitiendo. Vemos aquí en las mangas parte azul oscura y luego la parte azul que la grita, mola un montón. Con este gráfico, así como con puntitos que a mí me encanta. El Lete, que es la publicidad que a mí menos me gusta, yo creo, de toda la Serie A. De las que menos me gusta, desde luego, no me convencé. Luego las pettinas tampoco es que estén muy bien aprovechadas. Y la parte de atrás, sin nombre y sin número. Esta camiseta es verdadera. Ya lo expliqué en ese vídeo que es de Amazon. Y bueno, si queréis verlo, pues lo tenéis ahí. Aquí hubiese molado haber puesto Insigne, que es un futbolista que me encanta. Y bueno, pues la camiseta de Napoli me gusta mucho. A mí el Napoli me gusta mucho. Personalmente, prefiero el Napoli. Es el equipo así como pobre, como el equipo más desfavorecido. Me gusta que los pequeños ganen a los grandes. David contra Goliat. Aunque el Napoli es un gran equipo. Y con Ancelotti hizo un gran fútbol. Y estuve ahí discutiendo el título de la Juve. También con Sarri, no me olvido. Desde luego, una camiseta que mola un montón. Un equipo que mola un montón. Y estoy muy contento de tenerlo en mi armario. Y bueno, ya como última mención, la última vez que se enfrentaron Napoli y Juve con estas camisetas, fue la final de la Copa Italia. Que ganó por penaltis el Napoli después de 0-0, 4-3. Así que el título, la última Copa Italia, se fue para la ciudad del sur de Italia, para Napoli. Así que, contentos. Ya tenéis que dejar un like por este gran equipo de Italia. Y si te ha gustado el vídeo, es importante que dejes un like. También que te suscribas aquí a mi izquierda. Aquí te voy a dejar el episodio número 5 de esta serie. Es importante en comentarios me pongas qué más equipos quieres ver. Si conoces mi colección de camisetas, pues mucho mejor. Así me puedes dar ideas sobre las camisetas que ya tengo. Muchísimas gracias por estar ahí. Sigue a mi Instagram, activa la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.